El planeta se calienta sin control. Desde la revolución industrial, la temperatura global ha aumentado a un grado centígrado, producto de la emisión de gases. Según un grupo de más de 90 científicos, si seguimos a este ritmo para el 2030-2050, es probable que la temperatura incluso alcance 1,5 grados e incluso 2 grados más. Si con un grado de más ya estamos viviendo las consecuencias, ¿qué podría pasar con medio o incluso un grado más? Se intensificarían las lluvias y se estima que con 2 grados centígrados más, el nivel del mar subirá 10 centímetros, lo cual provocará más inundaciones. Aumentarían las olas de calor y las empezaríamos a sentir aquí en el trópico. Los incendios forestales y otros fenómenos destruirían ecosistemas enteros, lo que provocaría la extinción de algunas especies. Los cultivos de maíz, arroz y trigo se verían afectados, lo que podría significar escasez de alimento. Eso sin hablar de la escasez del agua. Según este informe, el calentamiento global nos afectaría no solo ambientalmente, sino también económica, política y socialmente. Gracias por ver el video.